Una gallega, que es porque yo lo llamo, que no lo fui, de Madrid, pero no chai... ya era muy... esto voy a decir dentro de Monterrosa pero fui a entrar en Número, esta fue de Monterrosa, y siempre fui a esta fue de Monterrosa Es decir, que quedó experto estas 4 de la mañana? Hasta 4 de la mañana, pues aquí a Repi En un móvil Se puso, se puso, se puso un pan y se puso el reloj hacia el medio, hacia el medio, hacia el medio, hasta el punto final Corredor se me haría más o menos Y a los dos han vivido la campaña enseguida al pasar